Como decíamos al principio, los trabajadores de Penta, del frigorífico Penta de Quilmes, están hace más de un mes con la fábrica cerrada sin cobrar salarios y con la patronal incumpliendo la conciliación obligatoria. Tenemos un móvil porque se están movilizando. ¿Estás ahí, Lucho Lucero? Hola, buen día. ¿Me escuchan todos ahí en el piso? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Contanos, Lucho, un poco qué está pasando. ¿Dónde estás? Bueno, te contamos. Están peleando por la reincorporación, porque le pagan el salario. Se movilizaron hasta el puente Pueyrredón, en la mano que va al sentido hacia Capital. Estamos con Raúl, que él es delegado, y como pueden ver, una gran cantidad de trabajadores se han movilizado. Bueno, Raúl, contanos cuál es el estado de situación, por qué se movilizaron hasta acá el día de hoy ustedes. Bueno, acá el tema de la movilización fue por la situación que estamos pasando. Como bien contaron, hace un mes que estamos sin cobrar el sueldo. Y, bueno, al no tener muchas explicaciones que... Fuimos reprimidos por la policía. Tratamos, por tanto, a la avenida. ...a los trabajadores de parte del Ministerio de Trabajo, decidimos la iniciativa. Pero hoy, cuando se inició todo, acá en la plaza donde fueron convocados los compañeros, se acercaron los ministros de acá de provincia y otras autoridades también del Ministerio de Nación. ¿Qué, del municipio de Avellaneda? Sí, sí. Me dijeron que son de acá de Nación, de acá de Capital. Así que, no conozco los nombres, así que por eso no sabría decirle bien. Nos dijeron, hablaron con el sindicato, que nos acompaña a nosotros, el sindicato de la carne, para entablar una mesa de diálogos allá en el Ministerio de Quilmes. Ya habíamos tenido otras mesas también así, pero el tema es que lo que quiere la gente es que... es que este patrón haga lo que tiene que hacer, que es reabrir otra vez la empresa y pagarle los sueldos a los trabajadores, ¿no? Deben dos quincenas ya. Y, bueno, ese es el fin de lo que nosotros buscamos. Más allá de que esta empresa estaba trabajando normalmente en esta situación que estaba pasando de la pandemia y todo lo que implica esto, porque hay otros frigoríficos que están complicados también con el tema de la pandemia, de la zona encima, y se están manifestando también para el tema obvio de que no van a trabajar así si no le ponen condiciones el frigorífico. Nosotros queremos hacer también eco de eso, porque nosotros sí queremos trabajar y al mismo tiempo no hay una pandemia en nuestro establecimiento. O sea que lo que buscamos nosotros es también reactivar también todo esto. Sí nos ponemos en consideración de que en el frigorífico que está ahora con el tema de la pandemia es muy complicada la situación como están y obviamente nos ponemos en el lugar de ellos. Si hubiese un tema algo similar, nosotros también estaríamos en la misma condición de que ellos. Acá es otro tema bastante distinto en discusión, porque este patrón es una persona que se puso en papel caprichoso de querer dejar a los tres delegados afuera y varios compañeros más también. Y si él no llega a ese propósito, dice no abrir la planta, solamente por un capricho. Urcese también incumplió la conciliación obligatoria que se había dictaminado cuando inició el conflicto. Después ustedes fueron reprimidos también. Contanos un poco el estado de situación y por qué decidieron movilizarse acá, porque hasta ahora no han recibido respuestas del municipio de Quilmes. Entonces, contanos un poco de eso. Sí, sí. Este empresario brusese no acató la conciliación de entrada, así que nosotros hicimos varias otras movilizaciones en el distrito de Quilmes y nos atendió Mayra Mendoza y nos iba a dar una mano en el tema de la parte de mover un poco lo que sería el Ministerio del Trabajo, porque como estábamos en una situación bastante complicada de pandemia, no podemos estar a la espera ni tampoco ir a buscar a otra cosa. Nosotros vivimos solamente del trabajo y del sueldo ese. No estamos despedidos, así que tampoco podemos hacer fondos de desempleo y lo podemos centrar en el plan de los 10.000 pesos que está el gobierno. Así que nosotros estamos a la buena de Dios y por eso el reclamo también de que se mueva un poco más la parte del Ministerio del Trabajo. Nosotros somos trabajadores y lo que queremos es trabajar. ¿Te quieren hacer una pregunta desde el piso? Decime, Lucho. Hola, Raúl. ¿Estás escuchando, Raúl? ¿Raúl, nos escuchás? Sí. ¿Cómo andás, hermano? Bueno, quería preguntarte, ahí decías, había preocupación porque en los barrios cercanos a Pente y también en el Federal y en el ex-Finesc Corp, había habido casos de coronavirus, nos decías, ¿no? Había preocupación por las condiciones de trabajo. Sí, 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 sí. Sí, nosotros por eso nos hacemos eco también de esa situación, porque nosotros tenemos compañeros trabajando, son vecinos, amigos y algunos tienen familiares también de los frigoríficos que están mencionando. Lucho, tenemos a Darío también, que es otro de los trabajadores, Pato, te interrumpo un segundo, que Darío es del barrio, a dos cuadras de Penta vive, y nos va a contar un poco cuál es la situación, que él estuvo viendo en movimiento. Bueno, Darío, contanos, así como decía Raúl recién, la situación del barrio, ¿qué sabés de los familiares, de ustedes, de la situación del barrio? Sabemos que hay contagios, contanos un poco de esa situación y además que viste movimientos, nos decías antes. Bueno, te digo que nosotros estamos en el medio, digamos, ¿no? de Finescor, de Federal, en medio de la pandemia, porque los que sacaron contagiados son del mismo gremio que nosotros, son del gremio de la carne. Entonces, a nosotros directamente no nos atiende la gobernación, no nos atiende la intendencia. Cuando caminamos nosotros para hacer los reclamos, dentro de los reclamos estaban los reclamos del barrio también, porque nosotros somos cercanos a Penta, yo vivo a tres cuadras, y bueno, veo que falta higiene, faltan muchas cosas que en el barrio se siente, y nosotros estamos preocupados por ese tema también y por el tema del trabajo. Más allá de que es un barrio humilde, tiene cuatro frigoríficos a la redonda, Penta, Finescor, Carindú y Federal. Y bueno, de esos cuatro frigoríficos operados, Federal, el problema es COVID, Finescor tiene el mismo problema y está trabajando únicamente Carindú, que no sabemos hasta cuándo va a durar, porque dentro de las 20 cuadras hay muchos enfermos. Entonces, eso nos preocupa y nos preocupa también nuestra salud, porque nosotros no venimos acá a hacer nada raro, venimos a reclamar por nuestra fuente de trabajo y llevar el alimento a nuestra casa. Así nos pasamos nosotros todos los días, hemos sido reprimidos, sin saber por qué, porque nosotros, por lo único que fuimos a hacer un reclamo, el gobierno nos dijo que nosotros teníamos el derecho a trabajar al no despido y a cobrar el salario. Y bueno, no pudimos cobrar la ayuda escolar, venimos con ese problema, el dueño nos quedó deudando y bueno, la única herramienta que tenemos nosotros para la lucha es la voz nuestra, porque no podemos, no tenemos, ustedes pueden mirar que no tenemos un palo, únicamente traemos la bandera, que es la bandera de la justicia, la bandera de la justicia social, porque nosotros queremos esa justicia social. Si el gobierno nos dice que nosotros tenemos ese derecho, le reclamamos al señor presidente de que nos dé ese derecho, porque ese derecho es soberano, porque nosotros somos obreros, no somos delincuentes, no somos nada, somos gente de trabajo, que hace 23 años que estamos ahí y queremos una solución. No queremos que mendigar nada, no queremos una caja, no queremos 10.000 pesos, no queremos ningún plan, queremos que reabran la planta y que volver a ganarnos el sueldo con nuestro sudor, ¿no? Ustedes vinieron hasta el Puente Perredón y tienen la idea de ir hacia la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, ¿cómo va a seguir eso? Se encontraron con un fuerte operativo policial acá de la prefectura, ¿cómo piensan continuar? Bueno, yo creo que esto es parte de la democracia, yo no sé que es parte de la democracia. Yo tengo entendido que la democracia es poder expresarse libremente y socialmente. Y bueno, acá nos pararon acá en el Puente, lo único que íbamos a hacer es llevar las banderas y levantar nuestra voz de recuperar el trabajo y el sueldo. Y entonces nos encontramos con infantería de gendarmería, policía federal, policía provincia, no sé, esto no sé hasta qué punto puede llegar porque nosotros aguantamos hasta donde podemos. Pero ya nuestra familia ya no tiene para comer, sinceramente no tiene para comer. Y únicamente queremos que el gobierno nos escuche, que Fernández se haga eco del reclamo de los trabajadores del frigorífico Penta, así como distintas agrupaciones que vinieron, pero no porque sea una cuestión política, sino porque es una cuestión social. Esto va más allá de la política, va más allá de todo. Hay mucha gente que está en despedida, que pasó en Arenales, pasó en La Huella, y bueno, esa gente pasó todo en silencio. Pero Penta no viene a bajar los brazos, Penta viene a levantar los carteles y a levantar la voz de que queremos un gobierno democrático y soberano, que las leyes se respeten tal como a nosotros nos hacen respetar. Nosotros ahora no tenemos derecho para pasar para allá, pero tenemos derecho a que nos reprendan. Entonces, el dueño tiene derecho a dejarse sin trabajo, pero nosotros no tenemos derecho a expresarnos libremente. Ahí tienen que hacer una pregunta. ¿Lo escuchás, Darío, a Pato? Sí, ¿qué tal, Darío? Muy buenos días. Un abrazo grande acá desde el estudio, todo nuestro apoyo. Estamos conversando con Darío, que es trabajador del frigorífico Penta. Para quienes te están escuchando o para quienes te están viendo, ¿cuál es el mensaje claro que le darías a las familias que están viéndolos? ¿Y qué mensaje le darías al presidente? Bueno, el mensaje claro es de que el pueblo ya entiende el problema del COVID-19. Entendemos que tenemos que estar en cuarentena. Nosotros no venimos aquí por gusto, sino por una necesidad. El mensaje que yo le quiero dar al señor presidente es que queremos una solución. Que basta ya de empresarios que impunemente hacen lo que quieren. Nosotros queremos trabajar libremente, ganarnos el sueldo y caminar con libertad. Hoy nos cortan el camino a la libertad. Porque uno de los caminos de la libertad es la libertad de expresión. Entonces, hoy no lo vemos. Hoy nos cortan y no nos quieren dejar pasar. Y eso nos duele porque como trabajadores se siente mucho. Se siente mucho en la familia, se siente mucho en el barrio. Y bueno, queremos pasar, queremos que alguien nos atienda. Fuimos a intendencia, fuimos a gobernación, como le dije anteriormente. Y bueno, no tenemos respuesta. ¿A quién nos queda? El presidente. Creo que Brucese pareciera que tuviera más poder que el mismo presidente. Porque hace lo que él quiere. Entonces, queremos la intervención del señor presidente. Nada más. Gracias. Darío, Luchito, ¿me escuchás? Sí, no sé si quieren hacerle una pregunta más. No, no, creo que queda clarísimo. La verdad que Raúl y Darío han sido muy claros. Esa última definición parece que Brucese tiene más poder que el presidente. Y sobre todo la denuncia del operativo policial, ordenado en este caso, entiendo, por Berni y la ministra Frédéric, que no dejan pasar a los trabajadores, ¿no? Sí, exacto. Cuando llegaron se encontraron con un operativo policial muy fuerte. Automáticamente los hicieron abrir un cabrón. Ahora pudieron ellos avanzar. Como no los dejan pasar, dijeron no, mantener acá hasta que alguien los atienda. ¿Podrán mostrar, Luchito, un poco de lo que está pasando con la policía? Sí, ahí está el operativo de la prefectura centralmente. Ahora abrieron uno de los carriles, pero los trabajadores están cortando del lado que va de provincia hacia capital, mano capital. Hasta el momento no intentaron volver a cruzar, pero los trabajadores tienen intenciones de ir hacia la Plaza de Mayo. Así que vamos a seguir acompañando a los trabajadores de la izquierda diario y mostrando, bueno, cuál es la medida que tomarán en instante, no más. Bueno, gracias, Luchito. Seguiremos en contacto entonces con vos para cualquier alternativa. Quería leer de paso... No, que ahí se están concentrando nuevamente y van a intentar pasar, como pueden ver, con las banderas, las pancartas que tienen. Y bueno, es un momento ahí, la policía está volviendo a formarse. ¿Querés que nos quedemos conectados? Decínos vos. Hay que ver si los dejan pasar. ¿Van a intentar cruzar? Disculpame, ¿van a intentar cruzar? ¿Cómo sigue? Bueno, por el momento se van a quedar acá. Cualquier cosa volvemos a comunicarnos. Perfecto. Como decíamos, gracias Luchito, gracias a Darío y a Raúl.